A poco que va a llegar el día Ano ya se bailó Con la mayor alegría Ano ya se bailó Con la mayor alegría Y ven para mostrar el brilho Dessa linda fantasia Y ven para mostrar el brilho Dessa linda fantasia Dessa linda fantasia Desde el권ero De la playa Y el Caetano es decente, sé que brinca para valer Y el gran caboclo té, es quien viene a recibir Y el gran caboclo té, es quien viene a recibir Y el Joaquín ya llegó, llega a poeira subió Y el Joaquín ya llegó, llega a poeira subió Es para bater una palma, que en parte nadie no velo Es para bater una palma, que en parte nadie no velo ¡Gracias!